Música Y cuéntame un poco sobre, ahora entrando a la programación, ¿no? Para que la gente que nos está viendo vaya al Teatro Lara no solo por lo cercano y lo bien que lo tratáis vosotros sino también por la calidad, porque apostáis por la calidad, ¿no? No en vano, Burundanga tiene su tercera temporada Sí Cuéntame un poco de qué va este espectáculo, un poco para la poca gente que no lo haya visto porque en cuanto a la tercera temporada, vamos Calculemos que la han visto unos 250.000 personas Madre mía Pero todavía hay muchísima gente que no la ha visto Yo cada vez que voy, estoy muchas veces en la taquilla, estoy viendo a la gente cuando sale dentro de las funciones Y hablo con gente de la que ha entrado Y sí que me sorprendo la cantidad de gente No, me habían hablado mucho de ella, pero todavía no había podido ir a verla Y creo que todavía hay mucho público O sea, no creo que sea una función que esté... Es la tercera, pero no me extrañaría que llegara a la quinta y a la sexta temporada por el camino que va Es una comedia, es una comedia de situación Y es una comedia que empieza con una novia que está embarazada y no se fía de su novio Le da una droga de la verdad para tratar de ver qué piensa el novio Y descubre que el novio es de ETA Madre mía Todo eso complica mucho la relación, empiezan las situaciones entre ellos Es una comedia que trata un tema difícil de tratar Sobre todo en la sociedad española, porque hemos sufrido mucho este tema Y lo trata en clave de humor No es el tema fundamental, es un tema que está montado alrededor de eso Y realmente hace que te liberes de la tensión que crea un tema como este Y que te lo puedas pasar razonablemente bien La gente se ríe mucho, es una comedia muy divertida y está teniendo mucho éxito Y realmente a pesar de haber empezado la tercera temporada Yo la tengo programada hasta septiembre del año que viene Y con planteamiento de que si va por el camino que va es muy probable que siga continuando Claro, porque tienes un elenco de primera, ¿no? También los que los componen, aunque se vayan renovando Porque esta cosa del teatro es así, ¿no? Que además le da mucha vida, pero tienes un elenco de primera ahora Sí, los actores son muy buenos, pero no son tanto caras conocidas O sea, una de las cosas que tienes que hacer cuando haces una función Para muy largo planteamiento Tienes que hacer con gente que fundamentalmente sean muy buenos actores Claro, apuestas siempre hacia la calidad, ¿no? Eso es, no tanto que sea una persona que la conocen Sino una persona que sea muy buena haciendo su trabajo Claro Porque yo lo que apuesto para que las funciones se vayan consolidando Es al boca a boca No hacemos grandes inversiones de publicidad Los lanzamientos los estamos haciendo por las redes sociales Y fundamentalmente dando a conocer a la base de clientes del teatro Haciéndoles que vengan Hacemos sorteos de invitaciones Las primeras funciones que tienen mucho éxito Desapunta muchísima gente Y eso lo usamos como mecanismo a dar a conocer las funciones Pero las funciones se consolidan o no Si a la gente le gusta y las recomienda Entonces depende que a la gente le recomienda para eso Y por eso es esencial que sean muy buenas Y que tengan muy buena calidad Entonces tenemos actores en casi todas las funciones O en todas las funciones que tenemos Yo creo que son todos actores muy buenos Actores de esos que entregan el alma con el público, ¿no? Que se entregan ahí a muerte Una de las cosas que me da la atención que es eso Es que casi todas las compañías y los actores Que han pasado por el teatro Lara Quieren continuar y quieren volver Y a mí muchas de las funciones que me están viniendo Es porque los actores Y digo actores casi a veces Los directores también Pero los actores influyen mucho A su amigo Oye, que tiene esta función que es muy buena de verdad Que quieras que vea Es la mayor fuente de gente que quiere venir al teatro Viene de la gente que ya ha pasado A actuar por el teatro Lara Y que se siente que se les ha tratado bien Que ha funcionado bien Y que quieren repetir Y es el camino Es el mayor foco de gente Que me trae funciones que son buenas Y que me hace la pena programar También está Taitantos, ¿no? Que es una coproducción Bueno, la producción general es vuestra Del teatro Lara O sea que vosotros también apostáis No solo a programar Sino a crear espectáculos Sí Hemos hecho varias producciones Taitantos es una donde ya nos hemos lanzado nosotros Como productores principales En asociación con Coté Soler Con David Serrano y Tomás Simona de Vila Con más gente Y es una función muy buena Yo me río mucho cuando la veo Tiene muy buena pinta, ¿eh? Debo decirlo Es una función de Nuria González Que va contando las experiencias De una mujer de Taitantos Treinta y tantos, cuarenta y tantos Y qué le pasa a la vida Y que se va riendo de ella misma Y es un poco Un descubrimiento Cómo va cogiendo confianza en ella Y realmente no quiero desvelar La función en sí Pero es una comedia También muy buena Va a estar hasta el 13 de octubre Y a continuación Va a ir al teatro Al teatro Cofidis El que era el teatro Alcázar Porque yo tengo que dejar hueco A la llamada Que empieza justo en esas fechas Y ha funcionado también La función que le hemos buscado A otro teatro En la que pueda continuar Qué maravilla, ¿eh? Antonio, qué maravilla Pues como acabas de decir No hay nada mejor Que para renovarse Como en Taitantos Es reírse uno mismo A ser mucho más feliz Coméntanos O dinos Donde podemos ver Toda la programación ¿Cuál es la página web Del Teatro Lara? Es www.teatrolara.com Y ahí se puede ver Todas las obras Toda la programación que tenemos Aparte de teatro Tenemos conciertos Tenemos conciertos de música Muy buenos Tenemos Este año vamos a hacer Porque son 47 conciertos Sobre todo de música independiente Pero conciertos Que realmente es una maravilla Verlos Ya sabéis que aquí Esta es tu casa Así que Manténos informados Para ayudar a promocionar ¿Dónde está el Teatro Lara? Coméntame El Teatro Lara Está muy cerca de Callao Está a dos minutos Andando hacia el norte de Callao Es el metro Callao La calle en sí se llama Corredera Baja de San Pablo Número 15 Y es de Callao Yendo camino de Chueca O sea Hay una plaza Y en esa plaza Ahí enseguida está O sea Se tarda muy poquito de Callao Claro, claro Muy céntrico Además Lo bonito Cuando llegas al Teatro Lara Son esas puertas rojas grandes Imponentes Que te invitan a pasar No, es un teatro Con mucha historia Y en 1880 Es que no existía la Gran Vía Cuando se construyó el Teatro Lara Es un teatro donde han pasado Pues todo el que ha sido importante Dentro del mundo teatral español Ha estrenado una función Ha actuado ahí Realmente es un teatro Con mucho carisma Sí, sí Con mucho carisma Y que apuesta a la calidad Y a ayudar a la gente Que eso es muy importante Sobre todo ahora Que como dices tú Hay mucha gente joven Con mucho entusiasmo Pero que le cuesta Aunque hay muchas salas de teatro Le cuesta entrar Dentro del circuito teatral Pues muchísimas gracias Antonio Por venir a nuestro programa Ya sabéis que esta es tu casa Y ya sabéis a todos los televidentes Que si queréis ver la programación Del Teatro Lara Tenemos que verlo en TeatroLara.com En la página web De TeatroLara.com Muchísimas gracias Antonio Gracias a ti Bueno, esperamos que esta información Os sirva Para que este fin de semana Bueno, a ver Que el Teatro Lara Está de martes a domingo Pero dentro de poco Va a estar abierto a los lunes O sea que es un teatro Lleno de actividad Lleno de vida Como tiene que ser el teatro Y si vosotros Pues queréis salir De sus casas Ir Porque además El Teatro Lara Te ayuda Te da ofertas Te sortea entradas Así que no podéis perder La oportunidad Unirse a su red social Tanto en Facebook Como en Twitter O visitar la página web Teatro Lara Gracias por ver el video.